... Oye, qué a gustito que estamos aquí, ¿eh? Ya nos merecíamos un momentito de relax porque vaya trabajo nos están dando las celebrities. ¿Qué ganas tengo de que empiece el programa esta noche? Pues sí, yo estoy deseando, la verdad es que es un planazo. Yo lo que tengo es ganas de que empiece para pedirnos algo de cena. Estoy canino. ¡Oh, menos mal, mira, hombre! Ya están ahí, ya están entrando. ¿Esto qué es? ¿Pero qué haces? ¿Esto qué es? Mira qué chila más bueno. ¡Ay, mira, si estamos ahí! ¡Ah, mira cómo viene esta noche, Belén! Yo creo que no quiere ni una ventaja más. Es sonriente. ¿Qué es eso? ¡Qué fuerte! Pero qué a gustito que estáis ahí, ¿eh? ¡Por fin una actitud en la pava! ¡Qué maravilla! Oye, qué buen rollo, ¿no? Como en el comedor de casa. ¡Ey, qué pasa! ¡Hello, hello! Oye, 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 oye. Gustavo te está asustado, ¿eh? ¡Hola! Estamos aquí. Sí, ¿qué pasa? ¡Hola, hola! Están ahí, tirados en un sofá, viendo la tele, no nos hacen caso. ¿Qué quieren? No nos echan cuenta esta gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Mira qué majos. Hay qué bien puestecitos todos. ¿Lo has visto? Prefiero que se metan con nosotros a que nos ignoren, tío. Anda, está hasta el hérola de la tele, ¿eh? Vamos, chicos, que hoy es día libre. ¡Ah! Claro, hombre, pero bueno. Nosotros esperando a que empezara el programa, pero si el programa somos nosotros. Oye, perdonad a los aspirantes, ¿eh? Pero es que... No, no pasa nada. Nada bien. A gustito, ¿no? Voy a escupar, ¿eh? Estamos aquí más a gusto que en brazos. No sé si me asusta más estar tan cerca. Les gusta ponerlo nervioso, se nota. Disfrutan con nuestro sufrimiento. Bueno, aspirantes, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y saludos cordiales. Carmina, ¿qué te parece este saloncito? Comodísimo. ¿Te gusta tumbarte a ti también, Carmina? A mi tela. ¿Qué me llama? Me llama, me dice, vente. Oye, Verónica, ¿estás relajada? Sí, chef. ¿Cómo te fue por IESCAS en las cadenas? Fue una experiencia preciosa. So happy, thank you. ¿Cómo se le da a Pepe el yoga? Como todo. Bien, como todo lo que se dé. My guru is the best. Pero pasabas un rato bueno, ¿eh? Precioso. Estarán como locos en IESCAS. Miki. Dígame. ¿Qué crees que va a pasar aquí? Tú que eres adivino y lo sabes todo. Pues para empezar, ¿qué alguien va a tener que llevarse luego esto? Lo mismo se queda para siempre, porque cómodos estamos un rato, ¿eh? No creo. Nosotros votamos porque se quede. Pero bueno, ya puedo deducir que mientras unos cocinan, otros descansan. Ay, ojalá. Pues te digo una cosa, Miki, vas muy bien. A ver. Oh, va. Aspirantes, durante la pandemia muchos restaurantes comenzaron a servir comida a domicilio porque era la única manera de que los clientes siguieran disfrutando de esa cocina. Aunque poco a poco volvemos a salir a cenar, yo creo que es una costumbre que ha llegado para quedarse. Es la solución perfecta para ese día que llegas a casa cansado del trabajo, pero con ganas de disfrutar de una cena rica sin tener que cocinar. Qué suerte. Me suena. Aspirantes, ya sabéis que hemos puesto en marcha Masterchef Family, el nuevo servicio de comida a domicilio con el que los espectadores pueden pedir los platos emblemáticos de la historia de este talent a partir de este momento. Así que ya lo sabéis desde casa. Ahora, los que queráis pedir lo mismo que vamos a cocinar hoy aquí, ya podéis hacerlo a través de la web mastercheffamily.com. Qué guay. En este reto vais a tener que atender un servicio de comida a domicilio muy especial.